bienvenidos damas y caeros este es su podcast favorito cosas como casa o me encuentro aquí con roberto martínez roberto cómo estás muy bien jacobo feliz de estar de vuelta en este estudio mañana sí esta mañana este lindo día ya va a ser mañana digo ya ya estamos ya es son las 12 20 son las 12 de la noche mañana sí es la vez que más tarde hemos grabado un podcast nunca habíamos grabado a esta hora qué tal nada se siente raro güey o sea ahora tenemos este tenemos salud abierto digo no nos patrocina nos debería patrocinar totalmente café andati gourmet tiene nada más dos sellitos siento que es un comercial delicioso solamente dos sellitos nunca hemos tenido un solo patrocinador en cosas no pero sí deberíamos tener patrocinadores la neta es llegar a decir este este podcast es patrocinado por seed geek estaría chido en eeuu pagan un bar sí por qué crees que no tengamos patrocinadores no digo la gente la neta es que también nosotros nos hemos hecho los no los difíciles los divas somos divas porque si hay gente que se ha acercado con nosotros somos divas sí la neta sí 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 somos divas sí somos bastante divas si hay gente que se ha acercado y si hemos dicho que no pero pues está bien creo que mantiene todo esto mucho más limpio este digo bueno ahorita que están pasando muchas cosas para empezar es madrugada estamos grabando en un setup que nunca habíamos grabado hay un puntito rojo hay un puntito rojo aquí sí quién sabe qué significa ese puntito rojo pero pero hay un puntito rojo que apareció este y ahora estamos grabando por primera vez switchando lo cual quieres explicar lo que significa eso normalmente editamos después de grabar o sea grabamos en dos cámaras separadas mandamos este los archivos y los editamos y después eso se convierte en un podcast hoy no lo estamos haciendo así hoy estamos switchando en tiempo real lo que significa que si la cagamos ya no hay forma de componerlo y la neta es que estamos guardando también un respaldito por eso hay algo porque siempre la cagamos sí o sea siento que estamos chiflados la gente no sabe lo que es cosas en realidad sí o sea siempre grabamos como por hora y media y salen de que 50 minutos nada tampoco porque siempre decimos mucho mugrero siempre quitamos como 10 bueno que siempre quitamos como 10 minutos de temas repetidos o sea de temas repetidos o sea temas repetidos o esos que queremos alargar de más algo y se van yendo pero ahora o también cosas bien polémicas que hemos dicho que nos hubieran metido en problemas que está está chistoso porque si vemos la progresión de los capítulos podemos ver cómo cada capítulo se nos bajan los huevos empezamos bien chingados de que nada todo mundo me la pela y el capítulo 50 de que es este el respeto el derecho si yo pienso que pero no se vayan a ofender si le hemos bajado de voz que también está gente o sea siento que por eso se mueren los proyectos porque pues porque tienes que no tienes que pero tienes que quedar bien con ciertas personas acabas yo siento que entre más crezca un proyecto más miedo te da destruir algo o sea al principio pues cosas tenía un capítulo entonces era que pues esto vale madre pues bueno vale madre no tenemos nada ahorita que ya vas construyendo como que una torre más grande ya la vas cuidando un poquito entonces intentas que fuimos el episodio más escuchado esta semana si de todo el país eso está chido wow pero si pero eso pasa muy seguido güey neta es que como 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 subimos el sábado que está chido eso nos posicionamos siempre el fin de semana como el capítulo el capítulo número uno gracias a toda la raza que está escuchando eso es una locura si gracias a toda la raza que nos siguen spotify no nos importan los números pero qué padre es el número uno pero qué chido sí ajá no sé nunca lo había visto ahí esa lista está está no sé cuánto tiempo lleve pero si si vi que lo compartiste ahí mamoneaste y ya vieron pero está chido gracias a la raza que nos está escuchando pero bueno ustedes saben que en este podcast nos encanta tocarte más serios temas importantes temas de actualidad entonces roberto martínez me gustaría empezar este podcast haciéndote la pregunta de la semana ok la pregunta de la semana es tengo aquí dos bolsas de chetos para los que nos están escuchando que trajiste dos bolsas de chetos para esta pregunta hay unos es que esta semana la gente estoy hablando de esto seguro que no nos patrocina nadie no hay lo que me quieras decir ahorita estoy cobrando por debajo no hay lo que me quieras decir ahorita estos chetos que compré en el oxo cuál es tu sabor favorito roberto esta semana la gente estoy haciendo la pregunta cuáles son los chetos originales tenemos unos que se llaman los chetos puffs sí que son como esponjaditos y todos están diciendo güey cuáles salieron primero cuáles son los chetos originales y otros que se llaman torciditos están como apretados sí esta fue la pregunta de la semana y yo ya me sé la respuesta cuál crees tú cuál crees tú que son los chetos originales de estos dos saludos a la raza que nos está escuchando que nada más está escuchándose lo fan sí sé sé que me lo trajiste para intentar engañarme porque mi intuición me dice que los azules pero sé que lo estás preguntando porque probablemente los naranjas sean los primeros entonces yo no voy a como no voy a traer cosas para engañarte indagando un poquito en mi sentido común creo que esos chetos tú crees que estos son los originales yo yo creo que son estos pero está muy curioso que de repente me hayas preguntado cuáles son los originales entonces yo me voy a ir por los naranjas los sí sí correcto los originales son los torciditos es que siento que estos llegaron primeros a méxico güey bueno aparentemente estos salieron como 30 años antes ya pero estos son los que se popularizaron estos son los de los dedos manchados sí eran parte de la cultura pop y ya no sé esos para mí también son los originales porque siento que en méxico eran los primeros que había y en los que vendían el mayoreo y en eeuu en eeuu la neta pues siempre cuando pienso en chetos de eeuu que los flaming hot que en su momento aquí no había eran estos delgaditos entonces yo creo que en méxico probablemente se se popularizaron primero los azules alguna vez hicimos una pregunta de si los chetos eran papitas o no sé si venían de las papas como que chetos no agarraba la indirecta que ya nos patrocina ya chetos pero si es un gran patrocinador güey está divertido está chistoso hoy como que entré bueno perdón te interrumpí hicimos la pregunta de los chetos de que hicieran papitas o no y nunca llegamos a una conclusión si y luego nos nunca investigamos si hicimos la tarea son frituras de maíz los chetos es maíz si seguro es maíz todas las papitas después de ese capítulo yo sí yo sí me puse a investigar y me di cuenta que todos eran maíz puedo abrir unos otra cosa que hay equipo aquí aquí dice maíz ahhh mira maíz órale con queso puedo abrir unos si otra cosa a mí siempre me da cosa abrir cosas cerca de equipo no aquí como a veces alitas nunca se te ha caído de que agua sobre tu computadora o así si por allá si nunca casi nunca pongo nada aquí si se cae agua pues la neta no hay pedo o sea por eso me gustan estos bracitos porque no gracias este aquí perdí mi patrocinio mi patrocinio de chetos ah te estaba diciendo que me tocó esta semana como que me clavé en esas en esas cuentas de youtube como que de raperos que hacen como historias de raperos y me topé con la historia de de este güey que se llama lil san es un rapero con x ajá con x que es en honor al zanax que el guato se hizo adicto al zanax bien cabrón ajá y y me y vi una noticia que el vato se fue al hospital por comer chetos flaming hot sí sí según esto no según esto el güey se fue al hospital por haber comido muchos chetos sí el vato tiene tatuajes en la cara sí qué opinas de los tatuajes en la cara creo que es una jugada bastante arriesgada en tu vida y más a una edad tan temprana el salto tiene que 19 20 años sí tenerlos buenos decir sabes que quiero un tatuaje en mi cara por el resto de mi vida está muy cabrón en eeuu los llaman a los tatuajes en la cara y en las manos y en los dedos job stoppers ok que significa que que no puedes conseguir trabajo los que te traban los trabajos cómo lo oyes bien se oye bien sí quiero quiero nada más verificar que estemos en el mismo nivel digo como que así no lo tomamos en una edición pero bueno ahora que no estamos cortando están viendo todo el ah sí si hay un error es culpa de este carnal que está aquí editando luego lo mostramos y pasamos sus redes para que le vayan a meter la madre saludos al buen Jami sí este a ver si está switchando chido a ver Roberto a ver Jacobo Roberto Jacobo Jacobo sí sí está al tiro si está switchando chido pues me decías que los tatuajes en la cara le dicen los job stoppers porque la gente te deja de contratar sí según esto pero está mal ¿no? está mal que no contates a alguien por un tatuaje en la cara sí pero ahí hay como estamos hablando de ciertos trabajos de servicio al cliente sí imagínate llegar a McDonald's y que el otro llega hey what's up con dientes de oro y que tengo un tatuaje aquí a Carl's Jr. pues está cabrón claro no que tengo un tatuaje de kill die sí es que sí la neta fundamentalmente está mal discriminar a alguien por un tatuaje totalmente pero pues si tienes un tatuaje que defiende cierta causa y quieres agarrar un trabajo en algo que defiende la otra causa pues también está muy o sea imagínate que llega un güey y me dice oye quiero trabajar contigo y tiene un tatuaje que quise robarte es un pendejo pues está muy cabrón ignorarlo ¿verdad? ajá ajá claro sí pero sí qué locura nada más eso pasó esos son los temas nada más traía los chetos y este es el tema del día de hoy tengo otros temas hay otras cosas te paraste un oxo para ir por los chetos sí y por estos cafés nada más o sea era el meme de la semana fue el meme de la semana el meme el meme no político porque la neta toda esta semana he estado cubriendo lo que pasó en Afganistán y otras cosas y son temas que no sé si quiero traer aquí no sé si eh ¿sabes? sí o sea que güey ajá no sé si queremos hablar de ciertas cosas ya sabemos que hay cosas que no están funcionando bien y que no están chidas pero no sé estoy intentando hablar de tonterías pero es difícil sí no hace no está bien estar viendo las noticias siempre sí digo también que tu cerebro híjole ¿no te ha pasado que te desvelas por ver videos de cosas feas? sí ¿de que ves algo y se te mete adrenalina a tu cuerpo? sí o ves sí claro ves una historia vinculera y como que te empiezas a clavar y luego empiezas a ver teorías de conspiración ajá y te desvelas te desvelas a mí me ha salido un chingo no sé por qué videos de policías haciendo cosas malas ok oficiales de policía de que detienen a alguien y que le plantan droga y luego se lo agarran a golpes y no sé por qué ese pedo me quedo viendo que no puedo dejar de ver videos de oficiales de policía haciendo mal trabajo pero ¿por qué lo ves? ¿lo ves? ¿por qué te interesa? no pero algo me pasa algo pasa que es de güey ¿cómo? o sea algo pasa en tu cerebro es natural si tú estás viendo un video de gente corriendo de algo o de alguien siendo atacado por un tiburón ponle un video de esos tu cerebro es de que güey ¿qué estoy viendo y por qué? no está diciendo de que ah esto está muy lejos estoy fuera de peligro tu cerebro está viendo a otro humano pasando por algo y esto naturalmente te afecta o sea no está chido si te empatizas bien cabrón y te pones en los zapatos de somos humanos entonces hombre vi un video terrible de un avión ahí en Afganistán saliendo y la gente intentando colgarse y dice que güey como un cabrón si la gente intentando subirse al avión para salir de gente cayendo como güey si y obviamente te afecta y no estoy intentando que se trate de mí no estoy intentando que se trate de nosotros pero estas cosas te afectan y están pasando a la otra hora del mundo y ahorita en tu celular o sea sin prender la televisión nada más desde tu celular si estás sentado en el baño o estás acostado en tu cama terminas viendo imágenes que es de que hay cabrón y está bien cabrón porque los deshumanistas es bien cabrón yo me clavé en esta semana viendo una serie que tenía mucho sin ver una serie que está en Netflix que se llama este la guerra mundial la segunda guerra mundial era en color está muy cabrón está bien cabrón porque son tomas reales de Hitler de Mussolini de todos estos protagonistas de la segunda guerra mundial y son te documentan y te enseñan imágenes de estas batallas que mataron a millones de personas y te enseñan incluso cadáveres de soldado y como que lo lo tienes muy alienado y esos son seres humanos y en Afganistán y con estos videos de de culturas lejanas pasa lo mismo como que tu mente dice ok son seres humanos pero pues son como diferentes que está mal o sea es fundamentalmente como que no empatizas por ese gap no sé si cultural o por ejemplo en el caso de la segunda guerra mundial por verlo en una imagen un poquito borrosa y con sombreritos de soldado pero son imágenes terribles o sea el último episodio que vi fue de de el de Dunkerque que es esta esta escena en donde los alemanes atrapan a los soldados británicos y civiles van a rescatarlo a rescatarlos y es una mamada esta cabrón si o sea no tengo nada que regar a lo que acabas de decir o sea si esta terrible porque mucha gente me regaña cuando dicen ya vieron lo que todo lo que dijo Roberto y Jacobo nada más respondió con esta cabrón es que si esta cabrón como de o sea si definitivamente esto si esta cabrón esto si merece un esta cabrón no tengo que responderte pero si esos videos se te quedan o sea se te quedan y tu cerebro los ve y no sé yo a veces veo esa clase de cosas en la noche de que estoy viendo videos de gente a bailar me aparece algo de brutalidad policíaca y me quedo tenso como que batallo para dormir he estado batallando para dormir yo si los evito digo el algoritmo también te los avienta porque te quedas mucho tiempo pero pues te quedas mucho tiempo porque genuinamente te interesa te capta te pones a pensar que erías tú en esa situación y hombre nunca te ha pasado de que la policía te culpe de lo que no hiciste si de hecho lo conté en un episodio una vez me plantaron coca wey en Puerto Vallarta eso lo planté en uno de los primeros capítulos de cosas en Puerto Vallarta me metieron ahí una bolsita de coca a unos amigos y a mi saliendo de un antro y querían dinero y querían dinero pero a ti a ti te ha pasado una vez saliendo de un festival un festival aquí en Monterrey estaba con un wey y el vato como que traía el vaso con cheve y se le fue el pedo estamos caminando y lo vi con su vaso con cheve y la policía lo detiene y me detienen a mi también llorar porque estaba al lado del wey y luego alguien me dice Jacob yo lo saludo y obviamente no es como que le dices a los policías estoy en youtube búscame no entonces dije no pues es que estoy en multimedia dijiste que estás en multimedia según yo para intentar zafarme porque todos conocen en Monterrey para los que no saben los que son de otras partes de México en Monterrey todos saben que es multimedia no todos igual y no todos saben que es youtube igual y un poquito más pero hace unos años era de wey ajá y yo decía no pues es que soy prensa es que me dejaron ir a mi canal lo buscaron si tienes finta que podrías salir en multimedia los gansitos a las 10 de la mañana no sé bailando si trabajaras en multimedia que trabajo creerías que sería adecuado para ti porque en multimedia inventan personajes bien específicos para cada persona que sería muy bueno yo en los deportivos ok este wey hacer de que la gente se vuelva enemiga obviamente es súper tóxico y está mal ya vieron tigres lo que dicen los rayados de ustedes van a dejar marquen marca ya tipo los de rg la deportiva claro y la gente se vuelva a hablar y estuviera comerciales así de que wey estás leyendo los comentarios de la gente y hay comerciales ahí mira valió verga wey como no a ver ponle stop bueno regresamos al podcast hoy tomamos un riesgo tomamos un riesgo y mira lo que nos pasó y se trabó en el podcast pero yo le dije y te dije vas a hacer experimentos pruébalos en tu podcast creativo no en este este es el bueno pero aquí está más divertido es broma es chiste aquí si dan risa las cosas imagínate que me pasa esto con alguien que no conozco pues está en de que una jimena sariñana discúlpame no pues jimena sariñana adelante es a toda madre con jimena sariñana si podría pasar porque jimena sariñana si ya con quien no podría pasar pues con alguien que conozca o sea bueno la primera vez que grabé con jimena sariñana si hubiera estado bien incómodo si si hubiera estado cabrón hay gente que te ha puesto nervioso si de que llega y tú te caes la verga si 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 pues jimena sariñana en su momento pero nada más de repente no mames que pedo está jimena sariñana enfrente como que o sea como que no me pongo nervioso pero en medio podcast como que me dan esos momentos de que a la verga que pedo es jimena sariñana me pasó también me pasó con javier blake que pues yo era bien fan de edición minúscula que en ciudad de méxico como que empezamos a hablar de eso y me pasó que a la verga estoy hablando con este vato que yo lo escuchaba que se te da el pedo y luego que a la madre si me pasa eso si me pasa bastante seguido pero como que te tienes que regrupar rápido porque si no se te va toda la conversación y no te pasa con jacobo wong con jacobo wong no porque a ti te conocí hace años wey si y nos conocimos empezando como 2010 2011 nos conocimos como en 2011 en el tech hace 10 años hace 10 años si los dos estábamos en youtube y éramos estudiantes éramos estudiantes extrañas la escuela si un poco o sea hay gente mucha gente me decía disfruta disfruta la universidad porque cuando te gradúes la vas a extrañar y yo la neta es de que está padre estar graduado prefiero estar graduado si claro o sea que ir a la universidad está bien pero ya o sea no volver yo no iría a una clase más jamás ni por la experiencia nada yo acabé yo siento que digo que si extraño la universidad pero con que viviera un día de estudiante diría que nada mames si el chile que bueno que no estoy aquí 7am y temprano porque si no hay falta es que el tema de las clases no los extraño mucho pero lo que si extraño es a mi me gustaba mucho la época de exámenes finales como que estudiar y aprender toda una materia que te metes en biblioteca y olía a gente estresada si wey me acuerdo o sea tengo esa imagen bien viva de la biblioteca antigua del TEC estando subiendo por las escaleras que estaban como hasta atrás lleno de raza llegaba al tercer piso que era como el piso calladito y me acuerdo que entraba siempre por un por una un lugar que tenía un libre un librero y el librero arriba decía T y S y yo me acuerdo mucho de T y S porque en ese momento me gustaba mucho Tegan en Sara entonces siempre las hacía como T y S y esa imagen para mi de la T a la S de los libros y siempre subía por ahí y veía esa imagen y eso si me gusta y eso la neta cuando hago creativos con gente con la que converso por primera vez siento que es como ese mismo espíritu porque es investigar bien cabrón y como que desvelarme como un examen ajá me gusta esa parte de la vida académica si me gusta el tema de las tareas estaba de la chingada el tema de los profesores que algunos eran bien prepotentes estaban de la chingada los trabajos en equipo eso si terrible tener que colaborar con gente con la que no quieres colaborar que no trabaja si digo también hay que mencionar hay buenos profesores y había buenos colaboradores estudiantes pero pero pues era nada más un volado a ver si te toca alguien bueno te acuerdas que cuando te metías a clases buscabas a los maestros como en estas páginas misprofesores.com que había como reviews eso estaba bien carón imagínate tener un mal review todos están escuchando esta conversación y tú y yo estamos en un coto bien interno de nosotros esta página para los que no conozcan de que estamos hablando es una página que supongo que sigue existiendo donde tú buscabas a tu profesor independientemente del campus en el que estaba en el que estás y creo que es desde preparatoria hasta carrera y no solamente del TEC sino de muchas prepas y universidades todas las escuelas y estaba ahí un perfil que le crearon a ese profesor y los estudiantes anónimamente ponían reviews era como un Amazon pero de profesores comentabas de manera anónima como te lo habías pasado como un Uber había comentarios pero anónimos anónimos de que como te lo habías pasado con X o Y profesor entonces tú a la hora hacer tu horario para los que no saben investigabas que profesor era quien quien era el barco si a los profesores barcos les decían barcos porque pasabas si porque pasabas así nada más pasabas flotando no recuerdo por qué le decían los profesores barcos pues porque barco te da como un sentimiento de paz de que ay será eso estoy seguro que había una explicación seguramente una explicación más elaborada de que porque pasabas no me acuerdo por qué le dicen barco quien sabe si busco por nada más estabas en un barco y pasabas los profesores barco eran los profesores en donde sí o sí ibas a pasar y había mucha raza que quería sacar noventas y cienes y hay mucha raza que nada más quería pasar y yo nada más quería pasar la verdad era que ya sáquenme de este infierno ya acabé si también había materias en las que decían de que güey pues el chile me vale madre aprender ética ética qué horror o cambio climático también una materia de cambio climático es de que güey jale entenderlo pero llevar un semestre de cambio climático como que no se me antoja nosotros diciendo me vale madre ese cambio climático mientras chupas un mientras chupas un popote todo lo que está mal si pero si estaba bien cabrón digo supongo que sigue existiendo esta página pero si está bien peligrosa y creo que en su momento pues ahí salieron acusaciones de los casos de pues acoso de ah no ahorita ahorita esas cosas son serias y ponen hasta atendedores y cuál página cuál página web la gente va y escribe y pone si hay acusaciones contra alguien pero pero también yo una vez un maestro de álgebra me reprobó yo reprobé yo reprobé porque batalló con álgebra entonces no puse atención y reprobé porque batallas nada más es muy bueno con cinco están no eres bueno despejando x a b más menos raíz cuadrada b cuadrada una cosa así y aquí ya que bueno o sea la necesitas para qué sirven las clases de matemáticas en la prepa pues para estar sharp para estar bien pues si ejercita tu tu mente y te te entrena para resolver problemas este de una forma ordenada es que supongo que tienes que probarlo todo para saber que es lo que te gusta y lo tienes que pasar todo si no como para que para que vas a la universidad si vas a estar probando mira volvió a valer no bueno regresamos ya volvimos otra interrupción estamos aprendiendo aquí ok es que estamos editando en vivo con mis techetos no cada que se traba la cámara me pongo un cheto y creo que nadie se va a dar cuenta pero si ok las cámaras se están trabando estamos haciendo un experimento ojalá que la raza esté disfrutando este podcast tanto como nosotros lo estamos disfrutando grabarlo a las una de la mañana si como que este podcast da como esa sensación de aventura esta diferente este podcast esta para que lo escuches a la una de la mañana para que estés como nosotros de que wey estamos desvelados comiendo chetos o papas de tu elección no es de que buenos días como te va y empezamos con toda la energía ahorita estamos como si que ni siquiera contamos porque estamos grabando el podcast en este momento porque tu te vas voy a Ciudad de México y como que yo pude haberme sordeado y no hubiera salido podcast pero no jacobo se sacrificó su noche no le voy a alegrar otra vez no chinga no bueno regresamos en esta aventura de este podcast cosas todo está fallando todo está saliendo mal todo está mal pero no eléctrico todo está mal pero no está bien se les metió polvito de chetos a los botones si de hecho ya vi que todo mi equipo está lleno de chetos pero bueno estamos de vuelta que estamos hablando es que la deportiva si es cierto no pero estábamos hablando de otra cosa estábamos hablando de que me voy a Ciudad de México y por eso estamos grabando este episodio te pudiste haber sordeado no te sordeaste yo también lo pude haber sordeado y no me olvidé ha habido raza que se enoja porque dice no hubo podcast porque Jacobo se fue de vacaciones y yo de pues si tu que quieres que que tengo ganas de tirar hueva como la ves si que Jacobo se ha hecho dos meses de vacaciones no pero tú también te fuiste cabrón o sea y por qué la gente cree que es mi culpa porque a mi me ven siguiendo sacando creativos porque me fui a México a romperme la espalda y ahora ya tengo capítulos hasta la fecha sigo sacando capítulos de ese viaje ya pero si la neta es que los dos hemos viajado bastante y y era parte digo la neta desde el principio del año dijimos que este 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 año va a ser un poco más intermitente si te vas a volver a ir ah pues te vas a este fin de semana a dónde Ciudad de México a Ciudad de México y qué tal bien también City Mix pero bueno regresando al tema angular de este podcast no me acuerdo ni de qué estábamos hablando una disculpa este es el podcast más raro es un gran podcast la neta no tenemos temas pero hey no si hay temas estábamos hablando de la página de reitear maestros de cómo ahorita la gente yo una vez califique mal a un maestro porque yo reprobé ok o sea fue mi error yo reprobé y dije este profesor no enseña bien y no es cierto güey o sea yo reprobé pero pues pero si de 30 cabrones reproban 3 el problema eres tú sí la sacas pero sacas típico ¿alguna vez reprobaste? no nunca reprobé nunca reprobaste nunca no sabes lo que es reprobar no yo sí qué horror ¿reprobaste qué material? ¿álgebra? reprobé álgebra y en carrera nada más álgebra 1 y después de eso entendí que había que ir o sea te tienes que esforzar extra fuerte entonces yo tuve que ir a tutoriales tuve que pagar tutorías por fuera para entender todas las operaciones sí es que ese tipo de materias están ojetes porque si te pierdes de una parte o si te vale madre una parte ya tienes un hueco en tu conocimiento y cuando lo vuelves a usar no vas a poder güey no está está duro pero yo sí tuve que tomar clases extras para poder pasar todas las álgebras y todas las sí contabilidad tuve una materia que se llamaba contabilidad y administración de costos ya estudiando comunicación y la primera vez la reprobé también ok qué horror ¿cuántas materias reprobaste? reprobé contabilidad y administración de costos una vez y reprobé programación no mames programación ¿le llamas clases de programación? no me acuerdo con qué programa sé más más sé más más y listo la primera vez me las turbopelé y la segunda fue coquilla sí la programación es de esas cosas que cuando la entiendes ya como que se te abre y ves es otro idioma es otro lenguaje y como que le tienes que entender para ya empezar a pensar cómo pensó el güey que dice el lenguaje ahorita qué maravilla las páginas que programan por ti seguramente a ti no te gustan nos está quitando a nosotros con los colegas programadores los trabajos yo soy del lado como el manifiesto comunista que se revelaba en contra de la revolución industrial yo me revelo en contra las páginas que autoprograman y se saltan a gente como a mí que ya pues pon la foto que tú quieras y ahí se va a quedar no se va a mover nunca esta página es como un drag and drop está bonito desde el punto de vista UX está muy cabrón es un excelente programa hay mucha gente que no sé programar y termina creando excelentes páginas web con ayuda de softwares yo estoy 100% de acuerdo y feliz de que pase eso pero luego también sí claro era toda una ciencia pero digo sigue siendo un talento que tienes y por ejemplo pero el problema de eso es que cada vez hay menos especialistas que realmente entiendan o sea como que el futuro no sé o sea como partes de tecnologías que ya están desarrolladas hay cada vez menos personas que entiendan cómo se desarrollan esas tecnologías en primer lugar por ejemplo ahorita con los softwares que regulan a los bancos que estos lenguajes de pues como COBOL por ejemplo que es un lenguaje que usaban los ochentas hay muy poquitos programadores que sepan de este lenguaje porque ya está muy obsoleto siento que esto va a pasar también con sí o se les paga correctamente a las personas que usan esa clase de programas hasta les paga cabrón o sea tienes que proteger todo lo que hay en un banco sí es un varo de verdad o sea digo creo que en el futuro todos van a tener que aprender a programar es como aprender en inglés de que tienes que pero tienes que saber hablar con tu maquinita ahorita nosotros si hay programas que nos ayudan a traducir porque no todos entienden el lenguaje yo me la turbo peleo yo ahorita no puedo no te puedo manejar C++ no puedo ni Java ni nada Java sé manejar una cosa que se llama YouTube ahí vamos YouTube ahí funciona pero está bien cabrón porque por ejemplo eso es que es a lo que voy el proceso de edición de video tú y yo podemos decir que sabemos editar pero realmente no sabemos editar o sea tenemos un proxy que es Premiere o es Final Cut que te dice cortar pegar pero eso es una simulación de agarrar una cinta y cortar y pegar entonces estamos tan alejados del proceso que realmente es editar y estamos intercedidos por esta interfaz y creemos que sabemos pero muchas veces se nos olvida que estos que estos softwares modelan una actividad física está muy cabrón o sea eso os digo está chido así funciona la vida nada más que está raro no entendí lo que dijiste no entendí eso o sea Premiere ¿intermodelan qué? una actividad física Premiere la forma en la que está diseñada tú arrastras un video o por ejemplo Final Cut y el video aparece en algo que se llama tu timeline y esa timeline es una cinta de puros frames que son tu video bueno eso es una representación gráfica de una cinta física que contenía los fotogramas para cuando grababas una cinta entonces tú tienes estas herramientitas que es cortar mover pegar que simulan una actividad física que es cortar la cinta pegar y así entonces está bien cabrón porque por ejemplo yo personalizándolo pues hasta que no vi ese proceso manual dije a la madre pues sí se parece a como yo edito entonces realmente no sabemos editar físicamente pero sabemos editar en esta plataforma que es Premiere eso va a pasar en el futuro va a haber gente que no sepa programar realmente pero va a saber manipular la cancha que son estas páginas donde creas tus páginas de internet valga la redundancia y eso va a ser el nuevo programar lo cual está raro pero pues eso pasó semasmas es lo mismo la neta hay gente que aprendió con lenguajes de todavía más bajo nivel que me dice que wey semasmas es de que para gente que no sabe programar no chao a mi no me yo no puedo programar nada para salvar mi propia vida no te puedo programar ni tres líneas de código pero pues pasé esa materia en su momento alguna vez sacaste 70 alguna vez pasaste con 70 si te pasaron wey no no me pasaron sacaste 70 0 70 cerrados pero si saqué 70 en algunas materias si eras así que bueno en clases si pones atención si wey pues estudié becado tenía que guardar mi becas si no si no pues no estaba tan chido si tenía servicio becario fue una tenía servicio becario fue muy difícil que hacías fue muy difícil este mi servicio becario casi siempre estaba en el laboratorio de idiomas el primer semestre me tocó con un wey de francés y luego me agarró como que un wey este también de laboratorio de idiomas y hacía yo programas que le ayudaban a las personas que no podían pasar el TOEFL a poder pasar el TOEFL entonces de ahí aprendí mucho en mi en mi en mi servicio becario la neta digo es es la escuela con labor gratis si la escuela es eso ajá y luego ya en el último semestre la neta no fui a mi servicio becario porque pues ya si no vas un semestre te lo condicionan pero pues ya me iba a graduar ajá y se sentí que se me pasaron de lanzas había gente que si descansaba ciertos semestres a mi toda mi carrera tuve servicio becario y la neta iba casi todos los días wey que chinga wey agregado a tu horario si si fue una chinga pero la neta si aprendí mucho y saludos al profesor que la neta era un gran tipo me cae bien que locura si si eso va a tratar nuestra vida en el futuro nada más vamos a estar hablando del pasado desde que decimos como estuvo la universidad no estuvo bien tu crees si no tu crees que es que si está bien cabrón porque llegas a un punto ajá nada más te pones a hablar del pasado de lo que hiciste si y como que eso siempre es tu es tu zona para sentirte feliz hay un disco que ya lo he mencionado aquí que se llama Reconstruction Side de una banda que se llama The Wicked Dance y ese disco para mí es como acordarme de la navidad en mi casa que en 1998 99 como que ese sentimiento de no sé como seguridad güey es está muy cabrón eso porque o sea está bien cabrón que la infancia realmente te define a futuro me sentí he escuchado últimamente punk rock y a veces llego y le pido a Alexa que me ponga punk rock está chingón y me recuerda cuando era tenía 15 años y me sentía rebelde tenías tus bangs viviendo con mis papás y me sentía rebelde pero estaba cool me acuerdo sí los bands de cuadritos los bands de cuadritos sí tú sí patinabas ¿verdad? sí claro grafiteabas no no nunca grafiteé pero sé dibujar como el estilo de graffiti sé hacerlo en las hojas pero nunca tuve los huevos para rayar en la pared de nadie no lo hagan no está chido sí no está chido la neta sí es algo yo desde chiquito también siempre era como muy como que me gustaba mucho ese el desmadre pero a la vez siempre pensaba en la persona de que no sé si sabía que unos amigos iban a ir a ser una mamá de que aventar piedras a una casa era que güey es una casa de alguien o sea es el papá de alguien y desde chiquito siempre tuve como que ese esa empatía esa empatía ser humano decente sí pero desde chiquito tuve eso y la neta pues si me juntaba con gente que hacía su desmadrito y si los hubieran torcido pues a mí me hubiera también ya o la chingada pero siempre tuve como que ese decir de que güey para qué chingado le haces daño a alguien que no se lo merece ni te divierte aventarle algo al carro de alguien sí totalmente pero también después pues sí la neta es parte de la adolescencia y el ¿qué bandas te gustaban? a mí me gustaba mucho el punk rock de Walmart o sea lo que encontrabas sabes de que Paramore sí de que te lo he Fueled by Ramen lo de Fall Boy Panic at the Disco sí y antes de eso estaba Good Charlotte que estaba súper cool yo sentía que era aquel pedo sí y ¿quién más? los de esta disquera los de Fueled by Ramen la rompieron también Fawn Fawn era de ellos sí Fawn también la súper rompió con ellos y los llevó y le pertenecía a Interscope o una cosa así le pertenecía a alguien bien duro pero esta era su disquera para hacer cosas así como independientes pero no es cierto todo le pertenecía al gran señor Warner Brothers una cosa así todo es una farsa todo le pertenece a Disney son como estas marcas de nieve independientes que son de Hagen-Dazs claro sí 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 o sea te daban como el te daban este feel este sentimiento de que era independiente y que no debías de estarlo escuchando y que era rebelde pero en realidad todo le pertenecía a Disney sí es como cuando hacen un pan de una marca y el pan de otro y todo le pertenecía a Bimbo sí es una mamada porque ahorita incluso el género musical de Indie no necesariamente tiene que ver con que la banda sea independiente sino que ya es un sonido es como un sonido raro pero le ponen Indie aunque sean vatos firmados en disqueras transnacionales sí ahorita qué es ser rebelde ahorita el reggaetón es la norma ¿no? sí el reggaetón es lo común lo urbano en general la música urbana el rap entonces ser rebelde estar en contra del sistema es escuchar qué ¿K-pop? no eso también es muy muy común sí pero pues no sé yo creo que lo equivalente al punk rock de antes es el rap la neta ¿rap? los raperos la cultura porque el punk y el rap se parecen mucho porque los dos fomentan como la cultura esta DIY de que ser independiente hacerlo tú solo sin apoyo de nadie como que es un una mentalidad una mentalidad muy parecida y yo creo que el rap y el punk se parecen mucho en eso y también pues en su momento el punk rock se revelaba contra el pop que era lo que estaba en el mainstream y ahorita el rap se revela contra el reggaetón que es lo que está en el mainstream el reggaetón es el nuevo pop realmente y el pop está cabrón porque ahora el pop es indie o sea el pop ahora es un nicho lo cual es una mamada y el reggaetón es la norma entonces el rap yo creo que es como el lo nuevo ser rebelde ya viste que lo nuevo ser rebelde es usar los pantalones holgados ya viste que eso está regresando el tener pantalones los pantalones holgados yo nunca fui fan de los pantalones holgados neta eran el pedo en los noventas era de que huevo que te estén arrastrando los pantalones o sea que estén más largos bueno si es cierto si bueno yo usaba los shorts largos era lo de era blink 182 era de que si huevo pantalones holgados lo que usaba el waist de nirvana kurt cobain también yo me tardé mucho en usar jeans la neta yo no fui o sea yo no usaba jeans era shorts yoga pants o sea yo creo que empecé a usar jeans como hasta prepa huey neta yo me tardé mucho en que los jeans me gustaran y después agarré una moda con los skinny jeans que me gustaron mucho es en serio pero yo por mucho tiempo en mi vida no usé jeans no me gustaban no lo puedo creer si huey wow no pues yo si yo si soy fan de jeans yo era punk de verdad o sea no creía en los jeans se rebelde contra el verdadero sistema si huey pero si usaba pantalones yo me acuerdo y esto va a sonar como una pendejada pero yo me acuerdo que antes de entrar al prepa prepa tex santa catarina antes de entrar a esa prepa que tú también fuiste a esa misma prepa y me dijeron no huey es la prepa de los fresas y yo que como que si huey si vas usando la misma ropa dos días seguidos te van a pegar y yo como huey como y ahora niño o sea yo tenía de que 15 años de que como de que estás hablando si huey si usas la misma ropa dos veces seguidas en la prepa tex santa catarina te van a decir que eres una fotografía que pareces fotografía y te van a decir así por el resto de tu que parezca el caturo prepa y yo a mis 15 años me creía esa mierda la verdad es que a nadie le importa que chingado estar dispuesto la gente tiene cosas que hacer no importa no es importante todo el mundo está enfocado en que traen ellos ajá pero ahorita está más saludable ahorita está mucho más saludable el ambiente como en las prepas y en las universidades igual antes del COVID-19 porque la raza ya empezó de que wey H&M una playera blanca una playera negra y estamos bien pero antes era de wey tiene que decir a ver crombie en fitch o sea tenía que decir tenías que parecer un panorámico ajá tenía que decir también que American Eagle Hollister Hollister si wow todas esas tiendas siguen vivas si pero se están muriendo si claro wey se mal acostumbraron a Aeropostal quebró Aeropostal neta Aeropostal está quebrada ahorita están rematando todo lo que había si yo si tenía camisetas Aeropostal y American Eagle y es de que wey pues tengo que no quiero llamar la atención entonces tengo que usar lo que todos usen para pasar ese percibido si ibas a las tiendas en Estados Unidos y había una fila enorme para entrar a esas tiendas de regios de puros regios y salían y todos acababan vestidos igual ah bueno yo me acuerdo que me metieron este miedo por alguna razón de que wey es que tienes que poner atención que estás usando porque si no te van a decir fotografía entonces yo empecé a hacer un análisis de que como puedo que ropa puedo repetir y que no para estar bien yo tenía que tres playeras wey y ya y unos shorts de fútbol una cosa así entonces fui de que ok si usas unos jeans los puedes mezclar me gusta analizar wey unos jeans puedes usar 20 playeras y nadie se va a dar cuenta que son los mismos jeans sacas entonces fue que ok tengo que comprar unos buenos jeans y enfocarme en las playeras y creo que por eso me gustan tanto las playeras o sea le pongo mucha atención de ahí empezó el obsesión con las playeras de que wey incluso yo tengo dibujos de cuando yo tenía 16 años de que diseñando playeras según yo y eventualmente salió Amigos Cool lo cual es una locura hálale wey pero pero fue este miedo a que me dijeran fotografía me quieres insultar de verdad no me digas pendejo y me fotografía yo creo que yo lo tomé exactamente al inverso que tú yo siempre parezco una fotografía una caricatura wey tengo dos outfits sí pero ya ya estamos graduados es diferente en la prepa hubiera sido en la prepa me hubieran pegado según la historia sí pero te acabas dando cuenta de eso como que en la prepa es mucho de voltear a ver qué están haciendo o sea qué piensan de ti los demás estaba bien tóxico ese ambiente sí claro estaba bien mal obviamente yo repruebo esa clase de comportamiento y esa clase de actitud de tienes que estar usando chica tu madre wey no importa lo que te acabas dando cuenta que nadie se fija en lo que tú traes puesto porque todo el mundo está preocupado en qué están pensando los demás sobre el mismo entonces todos están en una paranoia las chavas están todavía más preocupadas porque Juanita vino con el mismo outfit que yo sí porque vendían cuatro outfits nada más sí en una tienda de mujeres no sé sí no mames ajá te tocó ir de que la prepa y que viera gente con la misma camiseta que tú es que como todos compran la misma ropa en el mismo lugar en Monterrey éramos un copy paste era bien difícil ser único está bien cabrón eso bien difícil ser único entonces sí 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 me tocó varias veces estar usando la misma American Eagle que otro wey varias veces a mí me gustaba mucho American Eagle y y a ver Crumbie tiene un buen corte pero la marca es lamentable cómo la llevaban cómo la llevaban o sea te metías a la tienda y era puros vatos mamados sin camisa y eso fue lo que la terminó quebrando porque las nuevas generaciones son de que no wey acepta todos los cuerpos acepta las nuevas generaciones es una maravilla nuestra generación es una mierda vamos a decirlo no ya no va a caer tampoco en ese juego de decir de que échame una mierda no wey pero las nuevas generaciones piden inclusión piden otras cosas y es de que a huevo hay mucha más gente que se siente incluida en la conversación y y se nota también por acaba de salir los resultados del censo en Estados Unidos la población de blancos está bajando y la población de hispanos está subiendo entonces hay gente ya de más colores y sabores en Estados Unidos lo cual está increíble eso está chido y estoy de acuerdo imagínate ser un niño moreno y ver una tienda y por cabrón mamadísimo blanco como de fraternidad jugando fútbol americano sin playera obviamente no había incluso no te sentías parte de nada hasta que la neta pues era era más segmentado este porque ahorita vea vea el American Eagle de aquí en Monterrey y hay fotos de gente de todos los colores hay alguien incluso con un hijab si pero si estoy de acuerdo definitivamente el empujar la inclusión es algo positivo para la sociedad y que bueno que está pasando sin embargo también creo que se ha llevado un extremo en querer subirse a un carrito de moda y querer adoptar estas ideas simplemente para vender más camisetas que eso es lo que acaba siendo esa es una campaña de marketing exitosa que resuena con la generación actual y también pues pues si la neta si creo que una persona no debería ser juzgada por su apariencia física o por su cuerpo por cosas que no puede controlar o por su raza o por su religión o por su preferencia sexual sin embargo también pues hay estándares de salud que ciertas que también tienen que tomarse en cuenta no hay que aplaudir a alguien que no ha cuidado de su vida si pero y digo no tampoco hay que satanizarlo pero pues no sé estamos en un lugar estamos en un lugar en el que estamos teniendo una conversación sobre ese tema porque definitivamente en el pasado se trató muy mal a las personas que te acuerdas cuando éramos niños seguramente te acordarás de esto las modelos eran ¿se atrabó? no ¿ya está todo bien? sí cool ah, andale ¿cómo la ves? I called it ¿qué te iba a decir? ¿qué estaba diciendo? cuando éramos niños había un pedo de verdad que era el de anorexia sí y creo que ya es menor ¿tú crees? no sé yo no he escuchado tanto como lo escuchaba antes cuando estábamos en secundaria yo lo escuché un chingo era un problema de verdad y se trataba y llegaron a hablar con nosotros en las escuelas no sé si todavía existe sí definitivamente todavía existe claro pero igual no estamos de que ahí pero no a lo mejor en un lugar en donde vengan a decirnos sobre el problema pero en su momento era de que güey las supermodelos estaban flaquísimas pero casi huesudas y había que verse así y era de que ¿cómo güey? y las especialmente las mujeres estaban haciendo un súper daño sí niñas sí creo que eso qué bueno que se terminó que cuando menos se ha reducido pero también está el otro extremo claro digo de esas modas salieron cosas como los skinny jeans y hay generaciones que llevan como 15 años pero hay generaciones que nacieron y no conocen otra cosa aparte de los skinny jeans entonces para ellos se les hace muy interesante los pantalones holgados entonces están volviendo los pantalones por eso mismo y así funciona la moda es un péndulo va regresando lo que no conoces pero todo ya sucedió ya sucedieron los yoga pants para los hombres incluso ya pasó todo sí estamos condenados a repetir la misma historia y es por una amnesia una amnesia colectiva porque no nos acordamos que eso ya había pasado antes y pues es esta condición humana de que el zacate siempre se ve más verde en el jardín de enfrente básicamente entonces de que puta lo que no tengo es lo que quiero entonces ahí van todos de borregos y luego regresamos todos para acá y así funciona en general las modas pero pero si ya ni me acuerdo que iba a decir estábamos hablando es que es bien tarde es la luna de la mañana y estamos aquí hablando de la vida sí no mames pero ¿qué más? ¿dónde? ¿qué más? yo decía algo importante y se me olvidó no de la moda anorexia ah este sí tenía algo que ver con eso we no me acuerdo a mí me gustaban mucho los skinny jeans porque yo de chiquito era muy muy flaquito o sea demasiado flaquito y los skinny jeans me quedaban como pantalones normales o sea para mí los skinny jeans eran de que a la madre estos jeans me quedan decentes los demás eran demasiado grandes entonces por eso me empezó y también yo siempre fui de corte bien yo estaba en un equipo de fútbol americano cuando era niño we pero cuando estaba como en tercero de primaria o sea muy muy chiquito y tengo una credencial que salgo yo de chiquito y sale mi estatura creo que estaba en segundo de primaria estaba en hormiguitas medía un metro con 19 centímetros y pesaba 19 kilos we o sea era el más flaquito de toda la liga el peor fútbol americano era el pateador we era el pateador ah no mames entonces yo siempre fui muy 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 flaquito y para mí los skinny jeans me quedaban como como pantalones normales y luego ya con el tiempo me empecé a embarnacer un poco más ya no estoy tan flaquito creces y ya me quedan ahora sí como skinny jeans pero creo que de ahí nació mi amor por los skinny jeans porque esos me quedaban eran los únicos que se me veían decentes en cuando estaba más joven pero pero sí digo ya me acuerdo que iba a decir ya 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 recuperé la razón ok que sí nos tocó una etapa bien cabrona porque nos tocó el en prepa y en carrera el inicio de los smartphones y de los celulares y de quemar gente y de sacar los packs y era como que todo esto pero sin regulación o sea ahorita ya está satanizado y ya se ve mal y qué bueno que haya leyes porque estaba de la chingada nosotros nos tocó ese terreno fértil de ok ahora tenemos un celular con el que podemos tomar fotos y mandárselos a toda la generación a toda la gente y no hay castigo y no hay precedente de que esto haya pasado antes entonces te tocaron los peores casos de ese pedo entonces sí nos tocó un sí un momento bastante intenso eso wey yo me acuerdo que todos traían un blackberry sí tú no hubieras visto un blackberry yo tuve un blackberry ¿neta? yo nunca tuve un blackberry no de repente todos hablaban por el bbpin el bbm era como un whatsapp era el messenger yo entré al blackberry pero tarde o sea yo lo entré yo nunca entré yo entré como en el último año y como que cuando entré ya se estaban mirando los chidos al iphone y cuando aplicaste para la beca has de haber dicho no yo tengo nada es que mira el blackberry y todos los demás tienen iphone no yo me acuerdo que me ahorré para comprarme ese blackberry me gustó dos mil quinientos pesos ¿me acuerdo? cuando los celulares valían entre dos mil y tres mil pesos pero dos mil quinientos pesos te comprabas todo wey pues dos mil quinientos pesos era lo que valía un celular cabrón es una mamá que ahorita valen veinte mil pesos treinta o cuarenta si treinta mil pesos un celular cabrón pero en ese momento tres mil pesos te alcanzaba el mejor celular que había en el mercado me acuerdo que me costó dos mil quinientos pesos y me acuerdo que entré y como que yo estaba bien emocionado porque tenía por fin mi blackberry y empiezo a ver que una morra traía un iphone y fue que chinga madre y hay otra cosa wey un tal Steve Jobs ajá y empezaron de repente a migrar todos al iphone entonces entré un poco me acuerdo el primer iphone que vi si lo traía una chava en prepa ajá si yo también y lo veo y fue que what the fuck y la morra de que desde aquí puedo ver mis calificaciones ya era lo que se podía hacer meter en internet a ver un sitio web no había mucho no había mucho que hacer pero era de que wow eso es un iphone 1 es que está bien quebrón porque la concepción del iphone desde que lo presentó Steve Jobs era un ipod que tenía teléfono no al revés ahorita lo vemos como un teléfono que tiene todo lo demás en ese momento era un ipod que también tiene teléfono su presentación está increíble o sea te la muestran en tuve una clase que se llamaba public speaking pero es en inglés porque la tomé en inglés una disculpa puta madre pero tuve una clase que se llama public speaking porque está en inglés pero era hablar en público y public speaking te andas ahogado por mamón por mamón por andar corrigiendo pronunciaciones bueno yo me acuerdo que analizábamos mucho los discursos de Steve Jobs son una locura y el wey siempre seguramente ya lo dije antes pero el wey siempre terminaba su sus presentaciones diciendo and one more thing y una cosa más todos sentían que estaban obteniendo un beneficio o algo sorpresa y no todo estaba planeado pero era de y una cosa más y como si les como si les estuviera regalando ah por cierto aquí hay un iphone what eso digo eso lo modeló y se lo copió de las bandas o normalmente las bandas se suben al escenario pensando que va a haber un encore que es otra básicamente es una forma mamona de decir el otra y que tocan como tres canciones más porque la gente se va feliz porque les dieron un premio pero ya está es algo que ya está en el script o sea incluso en el set list tienen ok cuando nos pidan otras tenemos esas tres canciones te sales te fundas una cheve hablas con alguien y regresas que pasa si la banda se sale y nadie dice otra ya no vuelven si no salen wey le has preguntado a algún músico esto pues es que yo creo que nunca ha pasado pero pues yo creo que si ha pasado si vas a ver una banda es porque quieres escuchar esa banda entonces si vas a querer si ha pasado ahí te voy a dar un caso en específico a una banda punk ahorita que estamos hablando de punk rock se llama NoFX NoFX sacó un disco que se llamaba Cokie the Clown en donde Fat Mike interpretaba a este personaje que era un payaso que estaba como deprimido y se metió un chingo de drogas cocaína en específico pero se llamaba Cokie ok y al wey se le ocurrió hacerle una broma a su público entonces el wey sale disfrazado como Cokie the Clown en el concierto y trae una botella de tequila entonces todos embolados empieza a repartir shots y le sirve tequila a toda la primera fila y a mucha gente que estaba ahí en el concierto entonces brindan se lo toman todos y luego sale una tele y en esa tele el wey pone un cassette de VHS y en ese cassette de VHS sale el vato orinando dentro de la botella que le acababa de servir a los fans entonces ahí le empezaron a mentar la madre a mentarle mierda claro y el no que nada más dale y bueno entonces el público pues le es que ya no tienes memoria pero bueno estamos grabando aquí no hay pedo ahora salió un 0-0 ahora salió un 0-0 arriba de Jacob ahí pero bueno básicamente hizo este pedo y pues obviamente la gente se le fue encima ahí supongo que esa gente no le pidió otra otra porque acaba me imagino acaba de tomar orina de este wey y luego como que este lo vetaron le fue bastante mal wey y después creo que acabó sacando un video diciendo que era falso que le había puesto que era un chiste o sea que realmente no era orina pero la gente que vio el video en ese concierto decía que pues salía su pene ahí orinándole directamente la botella pero y luego creo que sacó otro video desmintiéndolo que era un pene falso pero no sé no sé si a lo mejor fue para salvarse por una demanda o no sé por qué wey que ra... híjoles wow que punk rock a este vato seguramente no le pidieron otra otra le pasó una vez a una banda que se llama Nickelback ok ¿te acuerdas de ellos? sí ¿está todo bien aquí? sí estoy volteando a ver volteala por el otro lado y todo bien ahora Roberto sale con un puntito rojo yo salgo con un 00 mira te podemos quitar el 00 si me pásame esa esa cámara es más si vamos a quitarte el 00 está raro el 00 qué chingas es el podcast más complejo de hecho sí wey pero hemos aprendido mucho en el camino bueno regresamos bueno había una vez una banda que se llama que se llama Nickelback ok y los pusieron como que su manager la cagó y los pusieron en un festival de metal entonces estos vatos empiezan a tocar y obviamente tocaban antes de Metallica y después de otra banda también como de metal entonces la gente se enojó con ellos y les empezaron a aventar cosas entonces el wey tocó varias veces y la gente les aventó y se fueron y de ahí salió como un meme que les afectó mucho a ellos un meme de que no wey Nickelback apesta porque los corrieron de Portugal ¿poriste el video de que Nickelback le avientan cosas y se les jodió la carrera? porque se bajaron dejaron porque había un video que nos corrían del festival entonces todos decían supongo que Nickelback no está cool aquí en México pasó también un video latino hubo un festival como que empezaron a buchar un chingo de bandas y les aventaban piedras y monedas a los de Panda les pasó eso y no se bajaron el peor es que si te bajas ya te ganan vi un video bien punk de Panda en donde como que les avientan algo ese es el video latino y el Pepe lo recibe y este wey dice son como 50 mil cabrones y no me han pegado y me quedo wow pinche loco wow muy bien antes no salió descalabrado el cabrón pero que mamada y la neta ahorita envejeció muy bien pero pudo haber envejecido muy mal donde le hubieran metido un putazo con una piedra y le hubieran abierto la cabeza no hombre dejate una piedra con una moneda de 10 pesos están pesadísimas son unos proyectiles si si la gente los avienta y no sabes ni de donde vino el Vive latino es una audiencia bastante difícil a veces pero eso pendejada es que la raza ya se crea roquerita pues no se es que wey nada mas ve y disfruta el pinche festival como que vas a un festival y le sabuchas a alguien que te pasa wey si osea lo que no te guste vete al otro escenario wey si aparte de varios escenarios pero bueno hay gente que se cree que cree que que pero bueno lo vi también en en un documental que se llama rompan todo que hablaban del rock y como al final empiezan a hablar de como el rock hizo que existieran todos los demás pues géneros en español en todo latinoamerica de como que ah ok ya existe música en español podemos hacer rap en español podemos hacer esto entonces empieza de repente una banda que se llama calle 13 con una rola la de atrévete y tocaron en el df y el primer año 2007 2008 por ahí está el video el vato llega y había gente de que muerte al reggaetón hay gente que hizo posters para decir muerte al reggaetón e ir al concierto de calle 13 en el nivel latino y decir no y el vato dijo y René de calle 13 lo tomó muy bien o sea y que dijo ah este tipo que está por allá ahí te va esta y son unos rolones lo hicieron bien eso es la la forma de atacar a los hecklers en la comedia es eso como que hablarle precisamente a la persona y como hacer que la gente se ponga de tu lado de tu lado porque luego si de repente le empiezas a mentar la madre y la gente ni siquiera sabe quién estás mentando la madre se te va en contra claro si pero digo está medio pretencioso decir que por el rock nacieron todos los demás géneros en español no pero si o sea en la historia de la música en español el rock fue la primer como música original lo primero que tradujeron de Estados Unidos si lo primero como internacional que trajeron fuera de nuestras cosas tradicionales de nuestras si lo primero que salió que era como joven no tradicional si y de ahí salen todos los demás géneros si pero pues voltearon a ver también a Estados Unidos dijeron claro pero ve el documental está muy bueno y al final aparecen todo tipo de raperos todo tipo de gente del medio diciendo esto fue gracias a ese documental no se como fue la selección de artistas no se si fue por un productor en común o como fue aparece Molotov si está bastante cool y te cuentan la historia de Molotov que es una locura si no lo termina de ver si vi los primeros como dos o tres capítulos no hombre los siguientes se ponen muy buenos y ahí le dan un mini espacio se lo dan a Monterrey que está cool obviamente la Ciudad de México es la que tiene el espacio grande en ese documental porque ahí había varias bandas la maldita vecindad la historia de la maldita vecindad es una locura también los agarraron de la calle y resulta que eran súper artistas como bueno pues bueno con eso yo creo que terminamos el podcast más accidentado la historia el podcast más accidentado que hemos hecho espero que todo salga bien la neta como vas Roberto como te sientes todo bien todo bien como va tu año la neta muy bien es el tuyo bien ahí vamos sobreviviendo va hay un puntito rojo en la pantalla no sé no sé qué significa peligro puede pasar algo rojo significa no pero bueno pero bueno con eso terminamos a dormir ya es la una son casi las dos de la mañana una y media de la mañana toda la gente que vio escuchó este episodio de cosas gracias por escuchar fue una conversión bastante interesante si hay algún tema que les guste que tocamos más a fondo como nuestra vida en el tech creo que eso hubiera sido un buen tema para darle duda ya hemos hablado mucho de eso no pero lo que ha sido estar en el tech no sé en general universidad o en la prepa o en la carrera pero bueno yo disfruté la neta mucho este capítulo estuvo chistoso estuvo chistoso tuvimos un editor un agradecimiento especial a Fami muchas gracias a Fami pero ponte tú no hay una cámara si Fami de hecho me acompañó al episodio que grabé con Franco Escamilla y ahí sale como 3 segundos si quieren ver algo en Fami vayan al tirando y por ahí sale como 3 segundos este ya gracias a todos por escuchar o ver nos vemos en el próximo capítulo de cosas les mandamos un fuerte abrazo vayan a Spotify píquenle me gusta a YouTube queremos ser el podcast número uno aunque no lo parezca aunque nos tomemos muchos descansos ahí va pues queremos ahí está ahorita regresamos a donde pertenecemos que es el número uno que creo que ya estoy o sea creo que ya estamos en un punto en el que la neta yo estoy feliz con sí está chingón está chido disfruto mucho hacer este podcast tenemos un chingo gente es una buena conversión somos libres no es como que no necesitamos de chetos para que nos patrocine hey ni modo chetos nos armo no chetos saludos rufles crujitos rancheritos este estaría hecho tener de patrocinar un café eso sí es algo que orgánicamente poder entrar aquí pero bueno gracias por ver o escucharnos nos vemos en el próximo capítulo que estén bien sobres bye chao chau chau